Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 13 de noviembre del 2009. Encontraron los cuerpos de una pareja ejecutada en el interior de un automóvil gris, que estaba estacionado sobre el boulevard Armando del Castillo Franco, casi esquina con el boulevard Ejército Mexicano. En el municipio de Gómez Palacio, el hombre Salvador Sierra Olvera falleció porque recibió un balazo en la cabeza, además dos más en un brazo. Su acompañante fue encontrada aún con vida, pero no se dieron más datos. Elementos del Ejército Mexicano decomisaron 125 kilos de marihuana que se encontraban abandonados en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California. En Baja California, a unos 90 kilómetros al sur de la frontera, la guarnición militar de esta plaza informó que el decomiso fue efectuado por el Grupo Amfibio de Fuerzas Especiales, asignado al poblado Golfo de Santa Clara. El diputado local del PAN, Alfredo Herrera Deras, señaló que no es posible que en este tiempo de crisis que enfrenta el país se tenga un déficit en el gobierno municipal de Durango por 2.7 millones de pesos para la organización del Festival Ricardo Castro, y reiteró que en estos momentos críticos económicamente hay que apretarse el cinturón. El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso Estatal, Francisco Gamboa Herrera, aseguró que las leyes de ingreso de los 39 municipios están siendo analizadas y se fijó como plazo hasta el 20 de noviembre, y del 17 al 29 del mismo mes se reunirán con los alcaldes para aclaraciones. El director municipal de Arte y Cultura, Enrique Escajeda, informó que más de 9.000 personas asistieron a la inauguración del Festival Ricardo Castro, que abrió el Grupo Jarabe de Palo, y respondió a legisladores del PAN que este déficit de 2.7 millones de pesos para la organización de dicha temporada cultural será cubierta por una gestión del diputado federal, Jorge Herrera Caldera, el próximo año. El Senado de la República aprobó el nombramiento de Eduardo Medina Mora como embajador de México ante el Reino Unido con 82 votos a favor, 7 abstenciones y ninguno en contra. Solo dos partidos hicieron público su posicionamiento sobre la propuesta del Ejecutivo Federal que fue avalada en el Senado. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Karster, se reunió este jueves con líderes y gobernadores del PRD, quienes solicitaron mayor equidad en la distribución del presupuesto que se ejerce en el 2010. En el encuentro estuvieron presentes el líder nacional, Jesús Ortega, el diputado Alejandro Encinas, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez. El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, dijo que ante el llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas a una huelga nacional, que están en su derecho como los padres llaman a misa, y también aseguró que la decisión de desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ha sido uno de los mayores aciertos del gobierno del presidente Felipe Calderón, enfocado a la modernización del país. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Macitelli, descartó la presencia de cascos azules en el norte del país para el combate del crimen organizado. El funcionario de Naciones Unidas afirmó que la presencia de este grupo es exclusiva para Misiones de Paz, esto después del llamado de empresarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, para la intervención de la ONU en la localidad. La rusa Yelena Isimba Lleva canceló su participación en el Congreso Mundial del Deporte debido a que padece influenza estacional. Hoy por la madrugada, la oficial de Relaciones Públicas informó que la multimedallista olímpica no podrá viajar hasta los siguientes siete o diez días, por lo que es imposible viajar a nuestro país. Enrique Búmburi se ha convertido en el artista español en solitario que más público ha reunido en México, al cantar ante 90.000 espectadores en el legendario Estadio Azteca. Búmburi se apuntó este récord la noche del miércoles, en el concierto que marcó el cierre mundial de su gira, Head Beach The Tour, al que asistieron 90.000 personas, lo que supone además la actuación en la que el artista ha reunido a más público. Por mi parte es todo, yo soy Darle Norona y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón.